Una vez tuve un jugador que tenía un elfo clérigo. Era su primer personaje. Nunca antes había jugado rol. Durante la sesión 0 definió muy claramente lo que él quería. Estaba muy emocionado. En ese entonces estaba de moda un sitio, cuyo nombre me alude en este momento, para hacer imágenes de personajes desde un template con recursos prehechos. Ropa, caras, tipos de cuerpo. El día de la primera sesión, todos mis jugadores habían hecho sus personajes con ese sitio y ese amigo estaba particularmente emocionado. Su elfo clérigo había quedado exactamente como él lo había imaginado. Tenía barba. Ahora, canónicamente los elfos son de cara lampiña, pero para él que su personaje se viera exactamente así era muy importante. Y pues yo soy el Dungeon Master, así que, ¿qué demonios? Su elfo tiene barba y punto. No pasa nada, no afecta en nada el juego. Puede tener barba. Puede que los elfos de su valle todos sean barbones. Como Dungeon Master no permitiría que tuviera, no sé, alas. Pero la barba no tiene ningún impacto en la mecánica del juego. No da ninguna ventaja ni desventaja injusta. Y si ese detalle estético insignificante hace que Fernando se sienta más conectado con Trasgard, pues nada, que tenga barba. Pienso que sería mezquino como Dungeon Master aferrarse a una cosa tan menor si va en detrimento de la inmersión del jugador en el juego. Las personas juegan Dungeons & Dragons por diferentes razones y de diferentes maneras. Algunas veces un jugador va a querer un personaje que sea una versión idealizada de él mismo. Otras, va a ser una oportunidad de experimentar, probarse unos zapatos y una piel diferente. La tímida contadora tal vez juegue con un bárbaro tremendo. O el jugador de rugby quiera ser, por un rato, una princesa rebelde. Muy a menudo digo en estos videos que el juego es ilimitado. Y lo digo en serio. En Dungeons & Dragons, en Pathfinder y en los demás juegos de rol cabemos todos. Y de eso quiero hablar hoy. De que aquí hay sitio para todos. ¿Qué pasa cuando un jugador quiere una característica que sí impacte el juego? Cuando es una característica fundamental de lo que quiere para el personaje y para su experiencia jugando. No estoy hablando de un optimizador que quiere convencerte de que su enano quiere volar o que es inmune a la magia. Estoy hablando de un personaje con una discapacidad motriz. Si yo estoy en silla de ruedas y quiero que mi mago o mi pícaro estén en silla de ruedas también. ¿Eso se puede? ¿Mi opinión? ¡Claro que se puede! ¡Completamente! El 19 de noviembre de 2019, la escritora de complementos Sarah Thompson publicó en Twitter que había estado trabajando en varias ideas. Entre ellas, la silla de ruedas de combate. La silla de combate es un set de reglas especiales para la quinta edición que describen la mecánica para jugar con un personaje en silla de ruedas. Y la respuesta que recibió fue... Inesperada, por decir lo menos. Aquí vale la pena hacer una pausa y aclarar una cosa. Inclusión, la idea, es diferente a inclusión, el hashtag. Es una de esas palabras que hemos usado hasta las náuseas, hasta que le hemos robado el significado. Hemos convertido la palabra inclusión, inclusión, en una caricatura, en un meme. Y es fácil perder de vista que inclusión, la virtud, es una cosa importante. Es algo que debemos perseguir y fomentar. Cuando Sarah Thompson publicó su complemento de la silla de ruedas de combate, la inmensa mayoría de la comunidad la aplaudimos. Sí, tal vez sea un complemento muy de nicho. Y para casi todos nosotros, pues pasó por debajo del radar. Para una parte importante de nosotros, fue un complemento más en 300 que se publican. Pero para algunos jugadores, fue algo enorme, monumental. Ahora, había reglas claras y unificadas que permitían a una persona en silla de ruedas verse representada en el juego. Pero para una pequeña y ruidosa minoría de hipócritas, la silla de combate era inaceptable. Dijeron que era demasiado poderosa, que no tenía suficientes desventajas y que su funcionamiento no tenía sentido. Vamos a tomarnos un momento para contemplar la magnitud de este doble estándar. En un juego donde hay barcos voladores, orcos, vampiros, zombies, dragones de magma, tarascas y hombres lagarto. Animales, armas, objetos que hablan, fantasmas, personas que se convierten en animales y animales que se convierten en personas. Dragones, hadas, gnomos, unicornios y pegasos. Gigantes con una, dos o tres cabezas, cofres se comen gente, pergaminos que explotan al leerlos, varitas mágicas, escarabajos enormes que hacen que el metal se oxide al contacto. Pociones que curan heridas, estatuas que cobran vida, armaduras que se mueven solas, licántropos, elfos, cíclopes y dinosaurios. La parte que les parece increíble, la cosa que no les cabe en la cabeza, es que una silla de ruedas pueda subir escalones. La silla de ruedas de combate, como la describe Sarah Thompson, está basada en sus experiencias en el mundo real. Tomó inspiración de la forma en que los atletas paraolímpicos usan sillas de ruedas para jugar básquetbol o para hacer esgrima. Y para jugar rugby, algunas de las mecánicas vienen de la forma en que las personas en silla de ruedas optimizan esas circunstancias. Por ejemplo, cuando se usa el ataque de embestida en una pendiente descendiente, la silla hace un D8 en lugar de un D6 de daño y tiene una probabilidad de derribar al oponente. Y pues, si un atleta paraolímpico te arrolla con su silla de ruedas en una bajada, tiene una muy buena posibilidad precisamente de tirarte. Es un artefacto mágico, creado por artífices a encargo de sus usuarios. Cuesta al menos cuatro veces más que una silla de ruedas normal. Dejo como siempre en la descripción del video el link para que puedas ver cómo funciona la silla de combate. En caso de que quieras saber más o es algo que te gustaría integrar en tu juego. Y si lo lees y no te gusta o no te parece que tenga sentido, pues no lo uses. Pues listo, no tienes que pelearte con extraños en internet ni enojarte con una chica con discapacidad motriz que vive al otro lado del mundo por jugar un juego de mesa de la manera en que a ti no te gusta. Las personas con discapacidad motriz ya se enfrentan a suficientes dificultades en el mundo real como para tener que aguantar además de las pendejadas de estas personas en Twitter. Yo creo que este juego es especial porque nos da la oportunidad de contar buenas historias, de tener aventuras divertidas y emocionantes y satisfactorias. Nadie debería quedarse afuera y cada esfuerzo que hagamos, por pequeño que sea, para que nuestra comunidad sea más hospitalaria es en beneficio del juego que amamos. Cuando llega gente nueva, en lugar de ser un portero, hay que ser buenos anfitriones. Yo soy Manuel Solís, muchas gracias y que tires muchos veintes. Las palabras de este video nuevamente fueron escritas por uno de mis hermanos, por Antonio Solís, a quien agradezco mucho, creo que lo hizo muy bien. La pasión, el enojo y todo lo demás lo puse yo, pero también refleja lo que Antua piensa. Para todos ustedes, les mando un abrazo.